Me parece una sacada Él lo tiene, lo prometido es deuda grande, bro, muchísimas gracias Estoy en shipping, bro Ahora llegamos Voy a ponerla ya acondicionada Me está dando un chumbo, bro Este tío, lo primero que dice Es A mí me da igual, yo tomo agua Yo no tomo Red Bull, o sea, me parece una sacada, bro Que diga esto estigma de primera Mano, y a todas las competencias que voy Y que hay Red Bull, yo no tomo Red Bull Tomo agua Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy en la posición de ¿Qué hago? ¿Voy o no voy a Red Bull? Y yo no he tomado ninguna decisión todavía Porque no puedo tomar una decisión a la rápida Tengo hasta mañana para contestar Pero hago esto en vivo Para hacerle entender a ustedes Que Red Bull no es el techo Y no es el cielo No es lo mejor que te puede pasar en la vida, hermano Fue una experiencia muy bonita, no lo puedo negar Y no puedo morder la mano a quien te va a comer Como es el dicho Pero ahora, siento que Red Bull Están haciendo como las Como las weas, hermano ¿Cachai? ¿Tú has visto? ¿Cachai? Todos los cuatro Ponerle un cuatro a este Y me acordiados en el chat ¿Tú has visto todo lo que está diciendo, hermano? ¿Cachai? ¿Cachai lo que está diciendo, hermano? Se está pegando una explicada, Red Bull Entonces, ahora ya Imagínate yo vaya a Red Bull Y le diga ya ¿Sabes qué? Me pasaron por... Por el pico, por el pico Me faltaba respeto Hasta un poco humillado Sobre todo con el correo Cuando me dicen Oye, ahora se ha corrido un cupo Y puedes entrar a Red Bull ¿Qué importa la wea que yo... Yo tengo que ganarme Así en la... Ay, gracias weón Gracias por dejarme entrar a Red Bull Gracias weón No, weón ¿Qué weón? Red Bull es Red Bull Como que tengo que arrastrarme por Red Bull Y ni siquiera me va a pagar Espectacular Hermano, es que es espectacular La explicada de estigma de pe a pa De pe a pa Pa, 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 pa ¿Qué explicaba, bro? ¿Qué explicaba, bro? O sea Primero que te dicen Yo me he sentido insultado Porque no me han cogido Han cogido a otra gente Que a lo mejor no tienen la solera Que tiene estigma Pero, bro, que han cogido a gente En la prueba que ni se le escuchaba, tío Y está explicando de una manera En plan como diciendo A mí Red Bull me da igual Yo ya he ido ahí Ya sé lo que hay No nos pagan O sea Si nos pagaran aún aún No me preocuparía Pero es que Que no es el techo Que ahora hay otras cosas Como diciendo Ahora hay FMS Hay otro sitio donde se paga Donde valora la profesión de freestyler Tiene un campeón nacional como estigma Alguien que ha dejado huella Ya no solo en el freestyle chileno Sino en la escena internacional Mítica batalla donde toque Hijo de puta No me hablas de respeto Algo así, ¿no? Deja el micrófono en el suelo O sea, bro Una de las escenas del freestyle Un tío rapero Un tío muy sabio Que sabe lo que dice en todo momento Por qué lo dice Y cómo lo tiene que decir O sea, está sublime, tío Está sublime Está sublime Ni siquiera me va a pagar O sea, para que lo sea Red Bull no paga, hermano No te paga por ganar la nacional, hermano O sea, tengo que aguantar todo esto Y ir y más encima no me pagan, hermano O sea, dice uno Y solamente si voy Dice uno Bueno, si hace una prueba de mierda Que se fastide Pero cómo que una prueba de mierda Bro, si lo tengo dicho La gente como estigma No tiene nada que demostrar Qué prueba de mierda ¿De qué estamos hablando? De un señor que lleva toda la vida rapeando Toda la vida haciendo freestyle Campeón en su país ¿Qué tiene que demostrar estigma? ¿Por qué carajo tiene que enviar Una audición a Red Bull? ¿Por qué? Es igual que Luego me decís ¿Por qué pones a Force de ejemplo? Te voy a poner a Force de ejemplo ¿Por qué Force necesitaría enviar una prueba? ¿Dos veces finalista nacional? ¿Por qué? Vamos a ver Hay que cambiar las cosas Hay que adecuarse a los tiempos que corren Creo que Red Bull Ya es hora que se replantee El hecho de que Reserve ciertos cupos Cierto número de participantes A invitados Porque evidentemente Blon mañana envía la prueba Y lo van a coger ¿Se trabe 20 veces o no se trabe? Veas el caso del menor De Kaiser De Ámbar en Chile Que no se les escucha Y aún así están dentro O sea, tú da igual la prueba que hagas ¿Tú qué crees? ¿Que mañana Chuty Coge el teléfono Se tira una prueba Y no dice absolutamente nada Ni una sola palabra Y no lo van a coger? Eso es engañar a la gente Bro Entonces Dicho lo cual Si hay 16 cupos O hay 20 Te reservas 10 o 12 invitados Y que los demás Tiren la prueba Una cosa es que es un desconocido Como era el año pasado Por ejemplo A CIR Tiren la prueba Lo cogen Y de ahí Tenga el trampolín Pero bro Que hicieron tirarle prueba A Zasco Por ejemplo A Blon A Sweet Paint ¿Qué tiene que demostrar esta gente? En una audición No puede valorar A gente como Stigma Que tiene una carrera Y es que tiene una carrera No es nuevo No acaba de llegar No tiene Es que Es que hay gente Que tiene más nivel Y mejor descubrir A un Gacir de turno Que Stigma Que está casi retirado Pero lo bonito En esta competición En Red Bull Es que aparezca ese Gacir Desconocido O el Wolves de la época Y ganen a Stigma En Red Bull Pero es que si no va Stigma Gacir va a ganar A un Anónimo Por ejemplo Y van a decir Que no era para tanto Lo bonito Es ver a la Nueva escuela Ganando a la vieja Es que Y al igual que te pongo El caso de Stigma Te digo cualquier otro En el sentido De que necesitamos Ver esa transición De que vaya a una nueva escuela Plante cara a los vieja Y les gane Y demuestre Bro Ha llegado el tiempo De los nuevos Y es cuando Stigma A lo mejor tendría que dar Un paso atrás Pero No a esto De no cogerlo Que yo entiendo Por qué no lo cogen A Stigma no lo cogen Porque no es formato batallas Porque es formato rap Porque es formato freestyle libre No sangre No No formato batallero Como Force No formato batallero Como Kaiser Me entendéis Relleno Relleno Punch No Este tío viene Se rapea Lo Tom Crowley Lo que a él Le plazca Y ya está Y eso no es algo Que solicite ni el Panorama Ni Red Bull Ni tan siquiera FMS Stigma hace lo suyo Es rap Es hip hop Y las batallas Cada vez son menos rap Son menos hip hop Esa es la reflexión Esa es la conclusión De que esto cada vez Es menos rap Por eso gente como Stigma Como Tom Crowley Juegan por el descenso Y no por ganar ligas Ahí está la diferencia Vamos a seguir escuchando sus palabras Muy sabias Muy sabias Este tío es muy sabio Lo hago por ustedes Por la gente Que quiere que yo vaya Y que quiere sentirse representada Por este humilde servidor del rap ¿Vale? No te puedo decir que voy a ir O que no voy a ir Porque no sé Y capaz que después de este video Me digan que no puedo ir Nada lo mismo hermano Fíjate Solamente quiero explicar Fíjate Que Red Bull no es el pecho ¿Vale? No es lo mejor del mundo Cabro Ya no necesitamos Red Bull Para ser exitosos en el freestyle Tal cual Solo tienes que ser bueno Constante Rappear en tu plaza Rappear en tu ciudad Y en algún momento Llegar a una batalla Alguna Y así Va a ir subiendo Y hermano Y si no me dejan ir a Red Bull Para ganarme los puntos FMS Voy a ascender igual a FMS Hermano Un Red Bull hermano Para demostrarle a ustedes Que no necesitamos a Red Bull Para ni una mierda Ya Lo otro Para cerrar un poco el tema Ya No tengo ningún problema Con Blas Ni con Matías Que no Que Explicada bro Y lo peor Es que luego yo me voy A los comentarios De mi Porque esto lo reposteado ¿No? Gracias por esa suscripción Adolfo Bro Eso es famoso No Siete meses tío Que locura ya Muchísima gracias Adolfo Gracias de cola Te vas aquí abajo Y me dice a mi uno Me da igual las reflexiones O que esté mal Quiero que vayas Y tienes la oportunidad Y ya No más historias O sea Al final lo que quiere la gente Se la suda Que si Red Bull impone esto Aquello Que si obvia estima De que si es una falta de respeto Da igual el Gijó Da igual el Rap A mi lo que me importa Es si va Red Bull Y ya está Y ya está Y no quiero más historias Pero la gente Bro con que piensa De verdad Yo es que creo Que tengo las expectativas Muy altas en esta comunidad Y a veces me creo Que la madurez De este gremio Va un poco más allá Y es totalmente contrario A ese pensamiento O sea Me da igual las reflexiones Bro Te acaba de decir mil cosas De que Red Bull no paga Que Red Bull no es el techo Que se pueda ascender Sin Red Bull Que puede llegar a más En el freestyle Sin necesidad de tener Red Bull Aunque Red Bull sea un trampolín Por favor tío Por favor Me repugna Ese tipo de actitudes De pensamientos Es decir A mi me da igual A mi me da igual Que si va bien Y si no Pues nada Pues otra cosa Es espectacular tío Y así el problema Es que es más de la mitad De gente pensando así Con este pensamiento Totalmente sectario De la prehistoria bro Nadie reflexiona Nadie se para a pensar Todas las cosas Tan importantes Que ha dicho Stigma Todas las cosas Tan importantes Que ha dicho Stigma Y llega un tío Y dice No yo quiero ver Si va Red Bull o no va Bro te estás diciendo Que ni pagan A los tíos de Red Bull Año 2020 El freestyle Ya como profesión Supone que va Camino hacia la profesionalización Y hay una multinacional Llamada Red Bull Que no paga A sus participantes Te lo dice El propio Stigma Un tío que tiene Una carrera Dentro del freestyle Brutal Y viene un chaval Anónimo Perdido de la nada Decir Nada a mi me da igual Yo quiero ver si va Y si no le va O sea Tratando ya A los freestylers Como si fueran Puras marionetas Puros personajes Moldeables Que los ponen aquí Allá Los quitan Bro son personas Todos los que estamos Dentro del freestyle A nivel mediático Somos personas Tío Ya está bien De tratar a todo el mundo Como si fueran objetos De ponerlos aquí De ponerlos allá Y encima Más aún Cuando viene Un tío como Stigma Rap Hip hop Hasta la médula Y te explica Las cosas Como son De la manera Más correcta Incluso diciéndole A lo mejor Hasta por este vídeo Ni me cogen A lo mejor Hasta por este vídeo Por expresarme Ni me cogen Para que veáis La censura Que hay en Red Bull Por eso Fijaos A raíz de esta reflexión La conclusión Que uno saca Por eso Luego pasan cosas Como el Roma 12 Y la gente luego dice Ah que tongazo Esto lo otro Pero tío No te paras a escuchar No te paras a reflexionar Solo escuchas Para tú responder Y no para entender Así pasa Que no entiendes Tu entorno No entiendes El ecosistema Del freestyle No entiendes Porque pasan ciertas cosas En Red Bull Red Bull multinacional Que no paga Freestylers Por ir a batallar No estamos hablando De anónimos Que si fueran anónimos Aún a un Pero bueno Estamos hablando De gente como Stigma el menor Ámbar Gente con trayectoria En el freestyle Hace falta que siga Profundizando Ya lo ha dicho Todo Stigma Me parece una injusticia Lo que le han hecho Pero es lo que pide Ahora mismo Las batallas El panorama Más gente batallera Más batalleros Que raperos Es triste Pero hay que aceptarlo La gente ya no quiere A un tío Soltándose un minutazo Moviendo los cuellos Moviendo las manos Diciendo Ya Que flow hermano Como rapea Y muchos me diréis Oh tú dices Que el flow es secundario Vamos a ver Es una parte Es una pieza Del freestyle Evidentemente Tenemos que premiar Y primar El contenido Pero tú no puedes llegar A una batalla de rap Y no rapear Y hablar sobre Encima de la base Perderías muchísimo Perderías muchísimo La misma El mismo concepto La misma ejecución Dicho Rapeando Que hablando O rapeando mal No es igual Por ende Hay que darle su valor Hay que darle su importancia Yo premio primero el contenido Pero el flow Tiene que estar patente Si no Esto no son batallas de rap Y lo volvemos Batallas poéticas Y ya está Entonces bueno Creo que Resumiendo El titular sería ese El panorama Pide más batalleros Como force Menos raperos Como estigma Tiene que darse